El resumen del partido en la voz de Carolina Salvatore Y arrancaba el partido y ni bien comenzaba Llegaba esta pelota parada, este córner con Raciel García El hombre de la selección Y con un Danilo Carando que apostaba A un cabezazo, clavarla adentro y marcar el 1 a 0 De un cienciano que fue altamente superior Durante los noventa y tantos minutos que se han jugado Carando sonreía, era el regreso a la Liga 1 Betson Y después tenía esta oportunidad Donde también iba a cabecear en el segundo palo Iba a pegar en la red y algunos gritos por ahí De los hinchas de cienciano que quedaban frustrados Porque se iba por muy poquitito afuera Era otra vez la combinación de Raciel García con Carando El dúo dinámico Esta buena jugada de Bolívar individual Termina haciendo dos enganches Se mete al área y finalmente es el Chucho Chávez Quien no puede rematar correctamente Lo aplaude porque fue exquisito lo que hizo Bolívar Un enganche, lo deja pintado, lo manda a comprar pan Dos enganches Y ahí venía el Chucho Chávez No le logra dar correctamente Por muy poco se va afuera Venía el otro gol Carando y ahora sí El primero había pegado en la red El segundo lo embocaba Perfecto El centro que le termina metiendo Raciel García Para este cabezazo de un Danilo Carando Que iba a tener mucho más para dar en el partido Estuvo endemoniado El jugador que, decíamos, regresaba después de una corta temporada En el fútbol internacional Otra vez Una jugada Que ponía El centro de Ivin El centro de Ivin, perdón Y el gol de Sandoval Ahí está Ivin que desbordaba por derecha Y ahí venía Sandoval Remate Y adentro Hasta ahí parecía un partido donde Sport Boys No iba a conseguir descontar Pero Ahí estaba el Chucho Chávez Que hay que decir Se lleva una actitud destacada Mira lo que hace Pone el centro Y Villamarín que siempre cumple Desde la banca Había entrado para marcar El descuento de Boys La jugada fue toda de Bolívar La astucia de Bolívar Se queda un jugador de Cienciano Esperando que le cobre la falta Bolívar roba el balón Desborde por izquierda De un Chucho Chávez Que termina centrando la pelota Y conectando con Villamarín Y después faltaba esta Comenzaba La pelota Con Danilo Carando Buena la respuesta de Álvarez Muy buena Hay que decir que la empieza Perleche Perleche para Carando Carando con toda su viveza Lo espera Perleche Y cuando lo ve que empieza a avanzar Se la lanza al vacío Enganchar Sí Enganchar Y termina Las atajadas de Patricio Álvarez Hay que decir Tuvo muy buenas reacciones Si no hubiese sido por él Quizás La cuenta hubiese estado distinta Para este equipo de Cienciano Que finalmente termina Ganando Y este es un penal clarísimo Por un penal clarísimo Pero también una muestra clara Torrejón defendiendo En esa zona del campo de juego Un Torrejón que llega tarde A Guilín Sabía que llegaba tarde Le cobra penal Y el hat-trick De Danilo Carando Para un Cienciano Que le ganó 4 a 1 A Sport Boys Y que finalmente Se lleva Los primeros 3 puntos Con Carando nuevo Con el chino Rivera En la banca Y con un equipo En la banca